Música Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos felicitamos a todos los latinoamericanos Santa Rosa de Lima y al mismo tiempo rezamos por todos nuestros agentes de policía que tienen como patrona a la Santa Rosa de Lima Queridos amigos, pedimos por su intercesión que desaparezca toda corrupción en nuestro país, que desaparezca toda corrupción en todos los estamentos de nuestra sociedad por intercesión de esta primera santa latinoamericana Y leemos hoy la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto Estamos en el capítulo 10 del 17 al 11 Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor porque no está aprobado el que se recomienda el solo, sino el que está recomendado por el Señor Ojalá me tolerasen ustedes unos cuantos desvaríos que voy a decir Bueno, ya sé que me lo toleran, tengo celos de ustedes, los celos de Dios Quise desposarles como un solo marido, presentándoles a Cristo como una virgen intacta Queridos amigos, entonces aquí Pablo que está, entre comillas, tan celoso por esta comunidad que él había iniciado Y entonces la comunidad se destruye, la comunidad se corrompe Entonces queridos hermanos, así como iniciamos hoy en este día de fiesta de Santa Rosa de Lima Pidamos por nuestro pueblo latinoamericano Que dejemos toda corrupción, que tengamos la gracia del Señor Que nos comprometamos, que entre nosotros surjan más santos, santos, santos Entre nosotros queridos amigos, para poder ir cambiando y poner esa semillita del reino de Dios En el corazón de todo latinoamericano Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén